Primeramente ha sido una experiencia muy bonita y muy agradable para nosotros y también nos ha servido mucho en la parte de entrenamiento ya que Brasil es uno de los países en el que entrenan Jiu Jitsu que es la parte más fuerte del trabajo en el piso del Judo. Tuve dos peleas. ¿Quiénes eran sus rivales? El primero era de un club de Santa Cruz era de 19 o 18 años y le gané con una extrangulación. El segundo que me tocó era campeón nacional de Brasil al que le gané en los últimos 30 segundos con Guasari. Muy agradecido y muy contento la verdad porque nunca me esperé una acogida tan bonita porque toda la gente y la caravana y todo fue muy bonito. Sí, estoy muy contenta, a lo menos lo hago por mi mami y por mi familia. Me siento yo orgullosa de mis logros. No, más impulso me ha dado porque yo sé que puedo, sé lo mucho que yo sé y lo mucho que yo he aprendido. Sí, sí me gustó porque era muy bonito a lo menos conocer el país que era Brasil y en el río de Janeiro. ¿Y los estudios, Pablo? Bien, estoy bien igualándome lo que no pude hacer, lo que estaba al día faltando. ¿Cuántas peleas tuvo usted, Pablo? Dos. A mí me gustó mucho la competencia, las horas que entrenamos, porque ahí aprendí mucho sobre el judo brasileño. Bueno, ahora mi objetivo es ganar el campeonato nacional para llegar al Panamericano. ¿Competir en otras provincias? ¿De dónde ha competido usted aquí? En Cañar, aquí en Azuay, en el Guayas. ¿Qué tal los resultados ha tenido? Muy buenos, ¿no? En todas las competencias que he ido, he quedado en el podio. Un poco de nervios porque no nos imaginamos eso. ¿Cómo fueron esos combates? La primera pelea sí estuvo muy dura y gané por Guasari. Y la segunda, esa ya fue por Ipón. También estuvo dura. Seguí practicando para llegar a muchas más competencias internacionales. ¿Ahora qué le gustó? ¿Qué le gustó a lo mejor de Brasil? Me gustó mucho la playa, cómo son las personas allá muy amables. ¿Algo que a lo mejor no le agradó? Es mucho frío allá. Lleve y a veces hace sol. No sé si te gustó. No sé si te gustó mucho. No sé si te gustó mucho.